El seleccionador español Luis Enrique ha dado este jueves la lista de 24 futbolistas convocados para afrontar los tres próximos encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar. El técnico asturiano ha dicho que el equipo está en continua evolución y los jugadores tienen que estar despiertos. Es evidente que algunos jugadores salen reforzados del europeo, otros salen, por decirlo de alguna manera, debilitados, pero yo abro las puertas siempre a... me equivoco muchas veces, es evidente. Hay jugadores que están fuera de la lista que merecían y merecen estar dentro. Pablo Fornals, Bryce Méndez y sobre todo Abel Ruiz son las grandes novedades de la lista. Su fútbol, su manera de moverse en la delantera, las posibilidades que tiene a la hora de asociarse, el gol. Es un jugador que consideramos muy interesante con una trayectoria muy marcada en las categorías inferiores. Estos tres jugadores ya han llegado a debutar con la selección absoluta, aunque no aparecían en las quinielas de la primera convocatoria posterior a la Eurocopa. De la que se caen Pedri, Ollarzabal, Pau Torres, Thiago, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Diego Llorente. En la relación de novedades respecto a la reciente Eurocopa, también aparecen los defensas Íñigo Martínez y Reúl Albiol, junto con los centrocampistas Miquel Merino y Carlos Soler, que vienen de colgarse la medalla de plata a los Juegos Olímpicos. El próximo partido de España será contra Suecia el próximo 2 de septiembre, en Solna, decisivo para Luis Enrique. El primer partido en Estocolmo contra Suecia va a ser claramente un partido que puede marcar el devenir del grupo. En esta segunda ventana mundialista también recibirá a Georgia el 5 de septiembre en Badajoz, antes de viajar a Pristina, donde el 8 de septiembre visitará a Kosovo.